Música Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Mirando un reloj de la nariz Arrojando una gana, mi cabello es un lugar Todos los compañeros se reían en mi cara Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad Pero Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Mirando un reloj de la nariz Y cantando el trineo, todo el pensamiento Y desde ese momento, todo nos acabó Felicidad, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Tan curiosidad, cuando un respeto Arriba, la entrada, con mi Videos no poravam Que con el circo del año Corriendo salirse en mí Es un día de alegría y felicidad Es que tenemos siempre por aquí Llega la noche a la santa En la noche a la piel Enseñamos que todos en el trinero Se vamos a aventurar Que el tiempo se acabará La noche a la noche será Si todos los días Nosotros siempre vamos a ser La noche a la noche La noche a la noche